Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento la información más relevante de este jueves. El director de Prospectiva Laboral de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, Adrián Flores Juárez, fue denunciado por hostigamiento sexual y laboral en contra de una colaboradora. La víctima decidió presentar una denuncia al órgano interno de la dependencia, así como ir por la vía legal por la situación que comenzó desde abril del año pasado y por la cual teme perder su trabajo, así como daños a su integridad física. Por petición de la víctima se omitió su nombre, ya que teme represalias. La información completa la encuentras en zonafranca.mx. Más de 7.000 personas adictas a las drogas lograron superarse y desengancharse de su adicción, tras internarse en el Centro de Rehabilitación Sirviendo a Dios durante los primeros seis años que están por cumplir en operación. Juan José Aguirre Oviedo, director general también del lugar conocido como Anexo Sirviendo a Dios, durante entrevista con Zona Franca comentó que llevan el seguimiento debido a la importancia que tiene contener sus emociones para que no recaigan en el consumo de drogas. El padrino Pepe mencionó que durante su internamiento, los jóvenes, además de desintoxicarse, aprenden oficios para que al salir puedan ser autosuficientes y llevar una vida lejos de sustancias tóxicas y malos hábitos. A través de sus redes sociales, el alcalde capitalino Alejandro Navarro mencionó que el Centro de Guanajuato del Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Cuarta Transformación, al ser Lina una dependencia federal, fueron quienes habrían retirado la rueda de la fortuna que se instaló, sin previa consulta con la dependencia federal, durante tres días en el área de monumentos históricos. Esto momentos después de que se diera a conocer por la prensa la indicación de Lina de retirar el juego mecánico, si bien la indicación ya habría sido de conocimiento del gobierno municipal un día antes de divulgarse con el resto de la población. Quédate pendiente de todo nuestro contenido y no te olvides de leerlos en zonafranca.mx o de estar pendiente en nuestras redes sociales. Más tarde ve la información que te tiene preparada para ti, Bania Jaramillo.